Las cosas no pintan del todo mal para Talas Armiento, y es que tras anunciarse que intruso será cancelado, la ECTB Azteca no quedaría desempleada, pues ya se rumora que estaría a nada de quitarle el puesto a Audal y Ramírez en Cuéntamelo Ya. Si bien todo comenzó como un simple rumor, ahora cobra más fuerza, pues se sabe que la conductora de Cuéntamelo Ya pidió días libres por maternidad, así que no se sabe hasta cuándo volverá al programa, o si es que de verdad vuelve, ya que rápidamente fuentes internas a la televisora comenzaron a soltar la información de que es justamente a Talas Armiento quien cubrirá el lugar de Audal y Ramírez durante el tiempo que ella no esté. Si bien primero lo están manejando como un cambio temporal, la producción del programa tendría muy claro que si a Talas Sarmiento tiene buena aceptación del público, su llegada Cuéntamelo Ya pasaría a ser permanente, dejando fuera definitivamente a Audal y Ramírez. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.